Por esa mujer la quiero, por esa mujer y yo me muero A veces me pregunto por qué, la vida me ha pagado tan mal Depende tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias, esta forma de caminar Ay amor, ay amor, quiero más que nada en este mundo Ay amor, quiero más que nada en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidas bastante Y yo no sé por qué razón me olvidas bastante Morena yo soy tu marido, vengan conmigo Morena yo soy tu marido, vengan conmigo ¡Vamos con placerlo! Estás escuchando los mislos de DJ Santana ¡Vamos con placerlo! ¡Vamos con placerlo! ¡Vamos con placerlo! Por esa mujer la quiero, por esa mujer y yo me muero A veces me pregunto por qué, la vida me ha pagado tan mal Depende tanto tiempo tenerla, no sé cómo podré olvidar Sus besos y sus caricias, esta forma de caminar Ay amor, ay amor, te quiero más que nada en este mundo Ay amor, te quiero más que nada en este mundo Y yo no sé por qué razón me olvidas bastante Morena yo soy tu marido, vengan conmigo otra vez Morena yo soy tu marido, vengan conmigo otra vez Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Porque te quiero ver, porque te quiero ver, porque te quiero ver conmigo ¡Vamos conmigo otra vez! Fuerzo las noches que siempre pasaste conmigo Decía que siempre quería vivir a mi lado Pienso que solo quedaba clavada para siempre en mi alma Haciendo el amor, haciendo el amor me decía que me quería amor Me hacía creer que era cierto que tú sentías por mí Y yo lloraré, porque tú me estabas fingiendo Y yo lloraré, porque tú te quiero ver, porque te quiero ver conmigo Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Y yo lloraré, porque te quiero ver conmigo otra vez Si es bien imposible, podríamos casarlo Su padre se la llevó, ya no soy, ahora que hago yo Su padre se la llevó, ya no soy, ahora que hago yo Y si ella a mí me quería, que no me negaron su amor Y si ella a mí me quería, que no me negaron su amor Ay, no la quería tanto, no lo he podido olvidar Ay, no la quería tanto, no lo he podido olvidar Soledad, es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho, es tan soledad que me queda muerta Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho, es tan soledad que me queda muerta Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Esta soledad que me está matando Por esa mujer que me voy a morar Por esa mujer que me voy a perdar Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Ay, 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 que me está matando Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Pasará mañana cuando te vas Si tú eres mi amor, mi vida entera Si has sido la mujer que me enseñó a querer Cómo evitando Cómo evitando Que te siga amando Hasta que muerderas Pasará mañana cuando amanezca Fue entre tu alma, amada, triste y vacía Queriendo decir que no tuvo valor para despedirte Y su sonido es la que me acompañaba Mi tiempo había perdido Los cantos de dolor Tengamos que se va, se va, se va etti a mi amor Tengamos que se va, se va, se va Tengamos que se va, se va, se va Orbe tandas eres hola De esqueciano Música Medicina de amor, quiero de ti, porque tu eres la mujer Que me puede curar, mi cáncer de amor Otro año pasó, murió, no voy, no lo olvides mi corazón Que me puede curar, dándome tu amor Música Música Sol a un perro como tú, nunca yo me encontraré Porque en mi vida te fuiste, amor de primera vez Te fuiste, sé que te fuiste, y para nunca volver Y si algún día te vuelves, aquí ya te esperaré Música Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve que te esperaré En el mismo lugar Música Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez Vuelve, vuelve que te esperaré En el mismo lugar Música El mundo fue solo de los dos, y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol Música En sus miradas, en sus respuestas, sí Y para su dolor, solo fin Música Pero se fue, los cabellos pintados de gris Música Y ya dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían ver, que viví Música Y los muchachos del barrio me llamaban Música Música Y unos sobrevestidos de blanco, me dieron ver Música Y ella gritó, no señor, ya no ves Música Yo no estoy loca Música Esto es lo caliente Pero fue por amor Música 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 Dile que me muero por ella Que ese tiempo no soy feliz Dile que quisiera encontrarla Y mostrarle que es todo parado Música Que amare de proyacidad Música Hacía bien para mí Porque estaba enamorado De otra mujer por aquí Música Señores, tengo ganas Hay ganas de bailar Señores, tengo ganas Hay ganas de beber Ay, que con esa hermana Yo quiero amanecer Ay, que con esa muchacha Yo quiero amanecer de nuevo Porque yo tengo ganas 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 Música Música Voy a ir buscando el amor Que se me ha pedido Música Marinero, si usted la ve Dígale que bueno Y dígale que usted me ha visto Rondando en la playa Música Y que contaba una, una, una Todas las estrellas Música En esta playa Esperaré Hasta que ella vuelva Música Resistiré la lluvia Son rayos Y tormentas Música No pierdo la esperanza Que el mar me la devuelva Música Porque la quiero tanto Dios Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque yo quiero Porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué me muero? 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 ¿Por qué me muero?